Pues buenos días queridos, familia, porque lo siento como familia, todas las personas que están ahí con nosotros apoyándonos. Pues miren, iniciando un nuevo día aquí con Zule en la venta. Miren, ahí anda bien trabajadora, ordenándose, ordenando todo, todo, para que todo esté bien ordenadito. Desde los tostitos, miren todo lo que vende. Aquí está el tejuino y el tepache, aquí está la tuba, sus cacahuatitos, el tajín, sus vasos, miren qué bonito, todo bien ordenadito, bien limpiecito. Una que se los piden y otra que Zule así es, bien limpiecita, aunque no lo exigieran, de todas maneras ella lo haría. Miren qué bonito, bien antojable, bien antojable todo, bien bonito. Vénganse al tejuino, al tepache y a la tuba. Las tres tes, no, cuatro. Bebidas tamazula. Tostitos también. Ah, sí, es cierto. Tejuino, tuba, tepache y tostitos. Ándale. Pues aquí estamos enfrente de una tienda que se llama... Hollister Super. Hollister Super. Ahí está la tienda enfrente. Y aquí, miren, para más señas, vamos para que vean qué está aquí. La panadería y tortillería El Nopal. Vamos a ver. Ahí está la Hollister Super Mercado. Allá está. ¿Dónde está? Ahí está, miren. El nombre y acá también. Y aquí está la panadería El Nopal. Miren qué bonito se ve. Y aquí está... Bebidas tamazula. Ahí está Juan y David Sáizar. Esperándolos que vengan. Tuva, tejuino y tepache y tostitos. Así que si no vienes a saborear estas cosas... ¡Qué barbaridad de lo que te vas a perder! Ahí está todo ordenadito. ¡Listos! ¡Listos para empezar este día viernes 19 de julio! Miren qué hermosas rosas. ¡Qué bonitas! Y vean acá, miren. Quiero mostrarles las maravillas. Esta planta, yo sé que ustedes también la conocen por ese nombre. Porque yo no sé que tenga otro nombre. Las maravillas de los que hacíamos goyares nosotros cuando éramos niños. Goyares como los hawaianes. Miren cómo está. Todo esto está hermoso, de rosas, de maravilla. Miren las que están acá. Esta es de un solo color toda. ¡Fuerte! ¡Ay, qué bonitas! Miren nomás. Nomás vean. Del color de mi blusa casi, miren. Así ando acá en Polister, California. Con mi hijo, ¿cómo es eso otra vez? Ayudándoles aquí, viniendo a visitarlos. Mientras no me voy para mi casa. Si es que me voy. Porque a lo mejor ya no me voy. Uno no sabe lo que pueda pasar, pero aquí estoy. Miren qué chulada está el tejuino. Hombre, es una delicia de tejuino. Miren. Miren. Ay, qué... Ay, ya se me chorreó la saliva. Y huélalo, huele bien bonito. Y este es el de Pacho. Y ahorita le voy a poner más hielito. Y le voy a picar de esta piña. Así en pedazos bien chiquitos. Cuando ya no le pongo, me la piden. ¡Ay, ahora no le puso piña! Me dice. Ya los impusiste. Ay, ya los impuse. Ay, qué bonita. Para el momento de que se prepara. Y ya los pedacitos de piña. Y sabe bueno. Muy bien, suerte. Y acá está la cuba. Bien preparadita también, ¿eh? Ya está lista. Ay, qué bonita. Esta ya la tengo. Miren nomás. El sonido del sabor. Ahí está la tumba con cacahuate natural. Ándale. Así que vengan. Los esperamos. Viernes, sábado y domingo. Aquí en Polister, California. Ya han venido varios inscriptores. Ay, qué bueno. Ya han venido varios inscriptores. Aquí los esperamos, ¿eh? Pero pues aprovechen ahorita que está usted para que la salude. Sí. Atendido por Minoera Azule. Chula Minoera aquí, miren. Y luego es bien amable. Ya ve que la gente dice, no me gustan las cosas, pero me encanta como me atienden. ¿Es amable con todo? Sí, claro que sí. Ese ruido es el motor para que el refri trabaje, el hielo y las cosas. Miren qué hermosa flor. Nomás vean qué bellezas de rosas hay por acá. Miren qué hermosas. Miren qué hermosas. Miren qué hermosas. Qué bonitas rositas. Donde encuentren este anuncio, vean, ¿eh? Tepache, Tejuino y Tuba. Aquí está en la calle T-H-I-R-D. Ahí está la calle. No sé si la vean. Miren qué hermosas. como una fruta que bonito eso miren como de finito pica la piña aquí ya estamos partiendo la piña para ponerte la cocacha ay que chulada que bonitos inventos le hicieron a ustedes es un invento y algo arregladito que se ve delicioso y me la pido ya digo si el día que no le pones me antoja así la finita picada y huele bien bonito como que esta bien dulcecita ay se ve miren nomas que chulada ay ya se me toco sule ay ahí pones las cosas y vamos a poner ahorita el pepino picado, la cícama para el momento de que de que pidan verdad ay que suave ya se quedó ay que bonito mira nomas que bonito se ven y esta bueno buenisimo verdad no es lo bonito nomas es lo sabroso bueno bonito y barato oigan ya oyeron bueno bonito bueno bonito y barato dice sule y cuando llegan van a decir cual es el barato si cual es el barato miren fíjense la higiene que tiene sule aquí aquí está lavando como les estaba diciendo miren aquí está todo bien lavadito la cícama todo 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 tiene ya bien bien y los pelas los picas o cuando vengan y quieran un tostito tostitos arreglados con a ver sule ayúdame que llevan los tostitos hija lleva pepino pepino tiernito lleva cuerito este cuerito está muy bueno salió muy bueno muy este porque luego el cuerito este está bien malo sabe y este está bueno este está bien tipo de esta marca ok de esta marca ajá ahí está la marca ahí está ajá y luego ya le ponemos chamó y como yo las hago al estilo México le pongo le pongo le pongo corregos de estos ajá le pongo cacahuas de japonés este el hielito ajá ay eso me encanta ajá eso me encanta y clamato ay también o sea a mí la gente si todos quieren dicen ay no con clamato no dices que no me gusta le digo no saben y ya le pongo un poquito y les gusta mucho sabe que bueno les da la prueba como al estilo México ándale y ahí está tostitos chicos y grande es mediano y grande grande morados con camarones dice ahí jejeje más bravitos esos son más bravitos pues comida comida no podemos vender si no si les hacía con camarones un par de una comidota pues miren todo bien ordenado todo bien limpiecito con toda la confianza del mundo pueden venir y ver y saborear que todo está bien rico y higiénicamente elaborado vamos a preparar un pecho y le vamos a poner sal de grano y le vamos a poner limón de tecomanco lima ese es el sabor ese es el sabor ese es el sabor el limón tiene que ver mucho ¿verdad Zulie? el limón la sal la sal sobre todo hielo también de hecho porque allí en México ya ve que se vende el hielo más molinito y sabe bien molinito bueno a mi me encanta quebrado bien quebradito estarme tomando el tejuino y estarme comiendo el hielo ándale mascándolo Ana sí a ver espérame bueno sí miren nomás que chulo de jugo tiene miren nomás quedó mucho mucho jugo qué chulo y con esta es como si comiéramos comida porque es de maíz sí sí que dijo no sé quién escuché que dijo es como si comieras unas cuantas gordas pero gordas tortillas y este es el otro sabor batido fíjense lo que hace son los miren miren cómo lo hace miren me gusta como le hace lo deja bien batidito bien batidito para que tu vieses el sabor para que se mezclen bien miren se lo está haciendo por la boca sí no podía hablar de que la salió y se quedaría tirada qué bonito miren nomás y el color del tejuino tan más bonito miren el olor el olor y todo el sabor sobre todo ahora sí pruebe ahora voy a hacer yo sí a ver solo usted lo tiene que probar a ver qué tal quedó diga la verdad la verdad y solo la verdad está buenísimo buenísimo no hombre le vuelve la vida a uno le vuelve la vida cuando cae esta al estómago delicioso no se lo pierdan viernes, sábado y domingo aquí en Hollister en frente del mercado Hollister Super 2 así póngale en Google Maps listo voy a acercar poquito Hollister Super 2 y aquí a un ladito de nosotros está la panadería el Nopal Bakery así se llaman el Nopal Bakery así lo buscan en Google Maps y ahí de voladita llega así que no se lo pierdan no saben qué bebidas tan deliciosas y tan y naturales en nuestro cuerpo por lo natural que son el de muy leche de maíz el pepache de piña y la tuba un hombre es una delicia que nos alivia de muchas cosas de los tómagos es lo que yo les digo que fíjense que una persona me dijo que tenía una semana no casi un mes con dolor de la boca del estómago dice yo fui a tomarme una tuba sin saber que se me iba a quitar mi dolor que tanto es para allá y es mi clienta número uno todos los días viene a comprarme tuba ay qué bueno pues aquí los esperamos ¿eh? ahora en estos días que estoy si alguien quiere venir pues aquí estamos acompañando a Zulia haciéndole compañía y para que vengan y disfruten de estas bebidas si alguien quiere saludarnos aquí estamos hasta luego bonito día para todos y gustan saludarlos suscríbete si te gusta lo que hacemos hasta pronto